más importante en ese entonces. Para el que no conoce este viejo pilar del gaming, Atari, se fundó en 1972 por no... ¡Ojo! ¿72? Todo su éxito empezó con el videojuego Pong, salido en el mismo año de su fundación y siguió en 1978 con la primera consola exitosa en el mundo del gaming, la Atari VCS o mejor conocida como Atari 2600. Por supuesto que el éxito de esta consola se debía a los títulos que tenía, como por ejemplo la adaptación de pack, el juego que solamente lo podías jugar en una máquina arcade dentro de una sala de videojuegos y sobre todo que tenías que pagar constantemente cada vez que perdías. Imagínense cambiar todo eso a que en la comodidad de tu casa desde una consola y comprando por única vez el título puedas jugarlos las veces que quieras. La comodidad que ofrecías... Es que eso, güey, imagínate pasar de tener que ir a una tienda de maquinitas a jugar los videojuegos después de la escuela y demás a poder llevarla y tenerlos en tu casa y estar jugando cualquiera de esos juegos pero ahora ahí... No mames, eso era tecnología de punta, era... No mames. Atari con su consola hizo que más de 34 millones de unidades fueran vendidas y el precio también acompañó a las ventas porque salía unos 200 dólares de aquel entonces. La etapa más emblemática de esta empresa estaba comenzando y el catálogo de juegos que tenía era enorme. Pero esto no era algo bueno, ya que por ese entonces no importaba la calidad de los juegos, más que nada, trataba que sean muchos y que estos vendieran. Un pensamiento... ¡Oh! ¡Ese está buenardo! ...dos principales problemas. El primero es que los desarrolladores no tengan tiempo de trabajar de una manera correcta, haciendo que los desarrollos sean muy cortos. Como fue el caso de la adaptación de Pac-Man a esta consola con tan solo 6 semanas de desarrollo para crearlo desde cero. Dice, bueno gente, esto saldrá en YouTube. Hace que hola YouTube. Ya, ya, ya veremos, ¿no? Ha salido mucho contenido de este directo para el canal secundario. El otro problema es que cuando ese cartucho llegaba a manos de la persona que lo había comprado, se daba cuenta de lo malo que era por el poco control de calidad que había, lo que por lo tanto producía una pérdida de confianza. Todos estos métodos de trabajo terminarían en el juego que salió más de 100 millones de dólares. Les presento a E.T., el extraterrestre. ¡Ay! Este juego tuvo acá como que toda una historia, ¿no? Tiene toda una onda, según yo. En Netflix creo que fue donde vi un documental de Atari y hablaban de este juego. Con la salida de una de las... Dice, envié la imagen del príncipe en Perú. Dice, eso no vendió. Hubo algo, ¿no? Hubo algo raro ahí. Según yo hubo algo de que quitaron todas las... Como que nunca salió a la venta. Como que lo destruyeron. Como que destruyeron el juego, ¿no? Grandes películas del cine de ciencia ficción dándole una vuelta de tuerca al género de los aliens, donde hasta el momento siempre nos contaban una historia de cómo seres de otros planetas invadían nuestro mundo o cómo nos devoraban. Pero el mundo todavía no había conocido a un alien que se relacionara con la humanidad, que intentara crear una conexión. E.T. hizo exactamente eso. El éxito masivo de esta película está claramente... A mí me gusta mucho, ¿eh? Con un presupuesto de 10 millones de dólares. A la verga. Más de 792 mil millones de dólares. Pero no solamente la película lo fue, sino que lanzó completamente la fama de directores como Spielberg y también llevó a The Universal, la productora y que tenía los derechos de la película, a llenarse de dinero. No solamente a través de la película, sino por algo mucho más importante. Lo que se generó en torno a ella. Peluches, posters, obras de teatro... Dice, ¿qué pedo con el empaque de Perú? ¿Sí está raro? A ver, ahorita lo veo. Dice, cállese. No, no peleen. No peleen en el chat. No peleen en el chat. No se digan esas cosas feas. ...planeta, pero estaba en todos lados. Y es por eso que también era cuestión de tiempo para que salga su videojuego. Atari, ese mismo año de la salida de E.T., un 10 de junio del 82, entra en negociación con The Universal para adquirir los derechos del personaje y así poder realizar su tan esperanzador juego. 25 millones de dólares fue el costo de la... ¡A la madre! ...se ningún tipo de precaución acepte. Y es que según testimonios de gente que trabajaba en la empresa... Nah, pues se fueron a la verga por este juego. ...y decir que sacar cualquier cosa con el nombre de E.T. vendería millones y millones. Por lo que estas palabras van a explicar mucho de lo que viene. No... Ya era suficiente, ¿no? ...el error que había... O sea, es que muchas veces sí pasa eso. Yo el único juego que he jugado de una película es el de King Kong de GameCube. Eso está muy vergas. ...cometido con Pac-Man, hacía solamente un año atrás lo volverían a cometer, pero a un grado muchísimo peor. Atari llama y pone al mando a su desarrollador estrella, Scott Warshall. ¡Transformer! Obviamente con Atari en títulos como Shards Revenge durante... No, yo uno de King Kong. ...y Raiden of the Lost Ark, salido en noviembre de ese mismo año. Sobre Transformer un videojuego puede estar bueno, ¿no? A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ...y Raiden of the Lost Ark, salido en noviembre de ese mismo año. Acuérdense muy bien de estas fechas. La empresa quería que Scott sacara E.T. para las navidades de 1982, debido a que las navidades era el momento ideal para lanzar este juego. Piénsenlo así. Película exitosa más época de puro consumo. Nooo... ...de consola. Todo esto para Atari era sinónimo de una sola cosa, videojuego multimillonario. Podrían haber estado más lejos de la realidad. Todo, todo para ellos. La fecha límite eran las navidades, justamente ese diciembre del 82. Pero lo que pasa cuando alguien... ¡Mira el Pac-Man! ...es que lo vuelva a cometer, pero cada vez peor. Al desarrollador le dieron solamente cuatro semanas de desarrollo y no solamente eso. Sino que mientras el videojuego Raiden of the Lost Ark salía en noviembre, a la par, Scott estaba empezando el videojuego de E.T. Por lo que, como supondrán, desarrollaba dos juegos a la vez. Pero, ¿qué había pasado anteriormente con Pac-Man? Bueno, este título, si bien fue un God-Seller vendiendo más de 7 millones de copias, en el transcurso de los meses fue perdiendo una gran popularidad y ganándose una mala reputación. ¿Cuál? Pac-Man, debido al corto tiempo de desarrollo, contaba con una enorme cantidad de bugs. Nooo... ...y demás que hacían que el juego fuera injugable, lo que hizo que Atari pierda mucha confianza. Nooo... ...y grave para vender algo. E.T. contó incluso con hasta menos tiempo de desarrollo, teniendo solamente esas cuatro semanas, era imposible que por más de que fuera una de las... Gracias, gracias, hoy se come, hoy se come, Nicolás. ...el juego pueda llegar a buen puerto. Hoy se come carne. No solamente estaba a la vuelta de la esquina. Scott, a todo esto, estaba convencido de que su idea de hacer un juego que sea poco convencional para esta película era una buena idea, se tropezó con el comentario del director de la película, quien le sugirió que haga algo más parecido a Pac-Man, algo que el desarrollador... Bien, ahorita lo veo, ahorita lo veo, chamo. ...y siguió pensando en su reciente idea. Idea que se suponía que iba a ser un juego en donde E.T. tenía que escapar del ejército por diferentes salas, pero que resultó en lo que hoy en día conocemos. Un juego inentendible que llevó a lo que hoy en día se... ¿Qué es eso, güey? ...del 83. Parece un moco, ¿no? Esto parece un puto moco. Esta crisis fue originada especialmente por la mentalidad de Atari, quienes mandaron a realizar más de 5 millones de copias del juego de E.T., cosa que para la época era una completa locura. Ningún juego hasta ese entonces había alcanzado esa semejante cantidad, y el primero que lo logró fue Tetris en el año 1985. 5 millones de copias para un juego realizado en menos de 4 semanas. No mames. No podía terminar bien. No. Acá donde Atari volvió a gastar una inmensidad de plata, ¿en qué? Bueno, les recuerdo que antes todo era por cartuchos, así que cada uno de esos cartuchos a Atari costaba dinero hacerlos, y eso sumado a la enorme publicidad del momento, en total Atari había gastado una gigantesca cantidad... ¿Cien millones? ...pero asquerosamente grande para la época. Y les recuerdo que todo ese dinero es de 1982, lo que hoy se traduciría a unos casi 273 mil millones. ¡A la verga! Era previsible que no iba a terminar bien. A pesar de que en un principio de Atari logró vender más de 1.5 millones de juegos de sus 5 millones, esto no necesariamente significaba que iba a ser un éxito, porque una vez los juegos llegaban a las casas, así como llegaban, se guardaban. Todo el mundo criticó a IT y el videojuego. Estaba mal hecho, no se entendía el objetivo y tenía una muy baja calidad. Fue un completo desastre. Atari aprendió cuando... Si se ve como mierda, ¿eh? Si se ve como una completa mierda. No tenía por qué un juego serlo, y es por eso que el único logro... Parece un moco. ...el título fue convertirse en la cara del desastre del 83. Parece un moco. 3.5 millones de copias restantes sin vender del título no supieron qué hacer. Algunas fueron devueltas, regaladas en paquetes promocionales, y otras, se rumoreaba, fueron enterradas en el desierto de Nuevo México. Pero no era solamente un dicho. Ya que años más tarde, en 2014, la ficción se volvió realidad. Los cartuchos sí estuvieron enterrados por más de 32 años. ¡A la madre! En el lugar donde se creía popularmente. Atari, para el año siguiente, pasó de tener 10.000 empleados a solamente 2.000. ¡No! ...por el gaming se derrumbó completamente, y sobre todo, compañías que tenían consolas réplicas a la de Atari, o que era su competencia, tuvieron que cerrar porque la crisis golpeó a todos. ¡No! ...todá cual grande fuera, todo fue cerrando. Durante todo ese año 83, E.T. pasó de ser... O sea que E.T. fue quien destrozó completamente a... Pues a la empresa de Atari, ¿no? Se podría decir que este videojuego destrozó a la empresa. Prácticamente. ...ficción, hacer la cara visible de una crisis en el mundo de los videojuegos sin precedente alguno. Las decisiones que tomó Atari llevó a que la compañía pierda totalmente la confianza de los compradores, y que lo peor, que Atari... Dice la competencia de Atari, si se va a él, nosotros cagamos. Cuando uno no aprende de ellos, siempre hay alguien que sí. Así fue como el mismo año de la caída de Atari, esta consola despertó el auge de otra, porque Nintendo sacaría su famosísima Nintendo. Este no es un video sobre Nintendo. Todo lo que pasó con E.T. fue en ese entonces una clara muestra de que por más de que quiera trasladar el éxito de una película o un libro a un videojuego, si a este no le pones el empeño necesario, no va a vender solamente porque sea el juego de la película, sino que va a ser un completo fracaso. Sí, la NES. Me gustaría comprar una, ¿no? ...tener a su estilo. Por eso, el videojuego de E.T. fue un desastre. Era un proyecto horriblemente diseñado, que no se podía jugar bien, y sobre todo, cuando una empresa confía ciegamente sin mirar el costo de sus decisiones, pasan los grandes desastres. E.T. es el fracaso más grande jamás... Güey, parece un moco. Muchísimas gracias por llegar a la parte final del video. Esto es Jota y hasta la semana que viene. Dice los Marios Clásicos. Ya, ya, ya. Yo con mi madre el único juego que llegué a jugar fue Pac-Man, porque ella me cuenta que jugaba como que en una consolita al Pac-Man, y tengo recuerdos, ¿no? De jugar ahí en el Game Boy y demás, ¿no? Entonces, dice los Marios Clásicos y un juego llamado Killer Instinct. ¡Uy! No conoces el Killer Instinct. Es buenísimo. Ya salió una versión más nueva del juego. Salió una versión más nueva de ese juego. A ver, vamos a ver lo que mandó aquí. ¡Suscríbete al canal!